¿Qué tal amigos? Estamos ya en nuestra secuencia Emprendedores al Día. Estamos con el señor Raúl Salas Cortés, gerente general de Inmobiliaria Riscal. Nos va a contar, como bien sabemos, en Wilson, en el centro de Lima, hay un desarrollo importante que tiene que ver con todo el tema de las computadoras, en general de todo lo que se requiere, pero hay un placer bien interesante y él nos va a contar toda la experiencia que hay por el lado del metro cuadrado, el desarrollo que ellos mismos han tenido en el tema inmobiliario, pero que también está asociado a quienes son los usuarios de esos espacios. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo está? Buenos días, Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, cuéntenos por favor en primer lugar, ¿desde cuándo se inicia la inmobiliaria Riscal y la experiencia que tienen ustedes en la zona en la que se encuentran? Ok. Riscal se constituye en el año 2006 y de hecho nuestra primera experiencia inmobiliaria fue en el clúster de Wilson. Los accionistas de Riscal llegan a Wilson por otros temas de negocios, ven el potencial que había en la zona de Wilson, el potencial comercial que había y vio también la falta de infraestructura que había en Wilson. Entonces dijeron, acá hay un espacio para desarrollar este negocio inmobiliario que ya venían dándole vueltas al tema, pero no había muchos terrenos. De hecho, en el 2006 se compran los últimos dos terrenos que quedaban libres en todo Wilson, en todo el clúster de Wilson. Y en el año 2006 se comienza con el proyecto de Ciberplaza, en el cual Riscal nuevamente viendo el desarrollo que había en la zona, el flujo de gente que había en esa zona, que en esos días estaba por debajo del millón de personas mensuales que trajeron este clúster, hoy en día ya superan el millón y medio y de repente dos millones. Justo estamos pidiendo una evaluación nuevamente a una consultora para ver cuál es el flujo de gente que hay hoy en día. Bueno, desarrollamos Ciberplaza dándole esto que le faltaba al comerciante de Wilson, este comerciante tecnológico por naturaleza. Hace 20 años que se constituyen ellos ahí. Le dimos un centro comercial, ya no una galería. ¿Cuál es la diferencia del concepto? La galería es únicamente los stands de venta. Un centro comercial tiene servicios complementarios. Para empezar, le dimos un estacionamiento para hacer más fácil el acceso a la gente. ¿Qué es lo más difícil de encontrar? Exacto. No hay problema. Estacionamiento, les dimos un patio de comidas, les pusimos un centro bancario. O sea, todo el mundo ha escuchado que en Wilson y en estos clústeres hay mucho tránsito de dinero en efectivo. Y es cierto. Entonces, faltaba un lugar seguro donde poder hacer las transacciones, sin estar transitando con el dinero por la calle. En el maletín. En el maletín o en la bolsa. Cosa que yo la había escuchado hace muchos años y la pude evidenciar ahí en Wilson. Entonces, le dimos un centro bancario, donde la gente entra y hace transacciones ahí entre las entidades financieras que están ahí. Oficinas de representación y una serie de servicios adicionales. De hecho, no nos equivocamos cuando vimos el potencial de Wilson. Y a los pocos meses o al año que nosotros entramos, entra el Real Plaza. Y hoy día todos conocen el centro psíquico lo que es el Real Plaza. Ah, sí, sí, sí. Y entonces, esa es una primera cosa importante de ver en Wilson. Ya dejó de ser únicamente un centro tecnológico. Es su naturaleza, es un clúster tecnológico, es el clúster tecnológico del Perú. Las empresas grandes que quieren comprar en volumen van a Wilson. Este comerciante que era informal en su momento, un comerciante minorista, se convirtió en un comerciante mayorista, un importador. ¿Cuánto se estará facturando en esa zona, más o menos? ¿Mensual o no? Alrededor al año se están facturando 500 millones de dólares. Y te hablo de la parte tecnológica, no estoy incluyendo ahí la facturación de un Real Plaza, con una serie de servicios complementarios. Lo cierto es que ahí nosotros no estamos en negocio de tecnología, estamos en negocio inmobiliario. Vimos el potencial de revalorización del metro cuadrado. ¿Cómo ha ido evolucionando el precio del metro cuadrado? Mira, en los últimos tres años se ha duplicado el precio del metro cuadrado. O sea, hace tres años cuánto costaba y cuánto costaba ahora. Hace tres años fue fundada entre 4 mil y 5 mil dólares el metro cuadrado, hoy está entre 8 mil y 9 mil dólares el metro cuadrado. Y hay gente que cuando les hablo de estas cifras se impresiona. ¿Cómo va a pagar tanto? Es que lo vale, lo justifica. Es una cuestión de negocio. O compras un local que te cuesta no menos de 60 mil dólares hoy día, un local promedio, pero con el volumen de facturación que hay, se paga en uno o dos años. Y si lo alquilas, que pagas hasta 100 dólares por metro cuadrado, también lo justifica. En promedio hay rangos, pero un local comercial factura 300 mil dólares al año. Y más o menos las dimensiones del local, de cada local, ¿cuánto? Un promedio 8 metros cuadrados. 8 metros cuadrados. O sea, estamos hablando de 800 dólares por mes. 800 dólares de renta. Más o menos, ¿no? Si facturan 25 mil, 30 mil dólares al mes, se pagan, ¿no? Claro, eso es sencillo. Y de hecho, se viene realizando porque el flujo está aumentando, el flujo de gente y por tanto las ventas, ¿no? O sea, ayudó mucho, no estaba bien en nuestros planes, un metropolitano al frente de nosotros, ¿no? Real Plaza también hace que sea más atractiva la zona, ya no solo la tecnología. Vas, compras tu computadora y tienes donde comer, ir a otras alternativas, ciles, ¿no? Este, como te digo, un centro bancario donde hay gente que también va, se traslaba. ¿Cuál es el flujo más o menos de personas que tiene? Un millón y medio mensual. Un millón y medio mensual, a dos millones de repente. ¿Y el flujo es más o menos uniforme? ¿Se siente más el fin de semana? Baja el fin de semana. Baja más bien el fin de semana. Sí, sí. Es más concentrado de lunes a viernes. De lunes a sábado. De lunes a sábado. Sí, sí. No, el lunes baja un poco ya el... ¿Y las horas punta? Las horas punta es medio día, ¿no? Hacia el final de la tarde. Son las horas en que hay más tráfico de gente. Perfecto. ¿Qué perspectivas tienen, entonces, dentro del negocio? Mira, nos encantaría encontrar un terreno más en Wilson. Pero complicado, ¿no? Ya no hay, ya no hay. Ya no hay, ¿no? Hay un terreno al costado de nosotros, pero es una playa de estacionamiento que nos encantaría comprarla, ¿no? Porque, y viendo desde el negocio inmobiliario, ¿no? O sea, las perspectivas ahí todavía son bastante prometedoras. Cada vez aumenta el tráfico de gente. Ya no solo son los distritos aledaños, ¿no? Del público que va a Wilson, va gente de Miraflores, de Sur. Claro, porque hay buenos precios. Y encuentras lo último. No solo este ensamblado, ¿no? Encuentras ahí, lo último en la tecnología lo encuentras en Wilson. Y a mejores precios, efectivamente, en otras zonas. Yo he tenido oportunidad de visitar Cider Plaza. Sí, les digo que lo que sí me gustó mucho fue el orden. Vi mucho orden. Eso le faltaba al comerciante, ¿no? Sí, francamente. O sea, en cuanto a cómo manejar su negocio en sí, no tenemos nada que enseñarles. Ya te digo, comenzaron de pequeños estos comerciantes, ahora son importadores y exportadores algunos. Entonces, ahí no tenemos nada que enseñarles. Pero les dimos algo que les faltaba, ¿no? Ese orden, esa limpieza, esa seguridad que ha hecho que venga más público, ¿no? Y el hecho de tener el estacionamiento, mucha facilidad, tranquilidad, además. El hecho de poder, como bien dice, tener los bancos, las entidades financieras. Un patio de comidas, ¿no? Estación de representación y una serie de servicios complementarios al tema del cómputo, ¿no? El grado de culpabilidad que tienen en estos momentos. Sí, por cierto. Quienes están viéndonos y por ahí se animan para alquilar o comprar. ¿Todavía se puede comprar espacios ahí? ¿O ya no? Ya casi no queda. Nos queda el proyecto que acabamos de inaugurar, que es Plaza Tech. Ahí nos quedan los últimos locales, ¿no? Si de plaza está ocupado al 100%, ¿sí? Para alquileres sí hay espacios. Cuéntenos el tema de Plaza Tech, ese otro proyecto. Plaza Tech, las dimensiones del terreno no nos permitió hacer un segundo centro comercial. Entonces, ahí fuimos a la galería, o al concepto de galería tradicional. Pero siempre dándole ese valor agregado que tiene el desarrollo del cálculo. O sea, Plaza Tech está en el mismo... Está en la cuadra 13, ¿no? En la cuadra 13, ok. El clúster de Wilson es un 11, 12 y 13. De repente te diría 12 y 13 y probablemente en un tiempo sea la cuadra 13 la principal. Porque esta estación central está en la plaza y están estas galerías modernas que hemos desarrollado, ¿no? Plaza Tech es una galería tradicional, pero siempre con este valor agregado de los desarrollos de Riscal, ¿no? Seguridad. Y cuando hablo de seguridad no me refiero únicamente a seguridad policial, sino me refiero a seguridad en cuanto a infraestructura, ¿no? Es un problema crítico. ¿Por qué el nombre de Plaza Tech? ¿Porque toda es tecnología lo que se ofrece de ahí? No es únicamente tecnología, ¿no? O sea, el concepto que jala la posibilidad sí es tecnología, ¿cierto? Pero ahí está el ejemplo de Real Plaza, ¿no? O sea, pues es un centro tecnológico. Real Plaza no vende nada de tecnología. Pero ¿qué aprovechan? El flujo de gente. Entonces, Plaza Tech es lo mismo, ¿no? En principio es tecnología, igual que Ciber Plaza, pero hay una serie de servicios complementarios, ¿no? ¿Y allí el valor del metro cuadrado cuál es? No baja de 8 mil dólares. No baja de 8 mil dólares. Ah, impresionante, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí quedan los últimos, en los últimos locales, y probablemente los últimos locales. ¿Cuántos locales quedan ahí? ¿Cuántos locales quedan? Tienen que quedar unos 30, 40 stands. No quedan más. No quedan más, ¿no? ¿Y cuánto cree que podría valer el próximo año ese metro cuadrado? Un 20% más. ¿20% más? Sí. ¿A ese ritmo ha venido creciendo el año pasado? A ese ritmo ha venido creciendo, ¿no? Hasta un poco más, ¿no? Yo soy conservador, no quiero dar cifras más a esta idea, pero mínimo un 20%, ¿no? ¿Y en qué me baso? En el comercio, ¿no? Y en cuanto a las licencias de funcionamiento, a todo aquello que signifique poder instalar un negocio allí, ¿en cuánto tiempo se logra? Quizás para aquellos que se pueden interesar en el precio, voy a invertir, pero hay algunos que quieren realmente hacer negocio, ¿qué le decimos? Ok. Justamente eso te decía hace un rato, ¿no? Una característica de los desarrollos de los Riscales, seguridad en cuanto a la infraestructura. No tenemos problemas de licencias, ¿no? Y ese es un problema que tienen muchos comerciantes en el centro de Lima en general, ¿no? Hay galerías que no cumplen con las normas de INDECI. Entonces, nosotros nos hemos preocupado mucho de eso, ¿no? Porque muchos, en la experiencia que teníamos ahí, nos reclamaban eso. Oye, pero ustedes van a tener problemas de, van a estar en orden con INDECI porque nos cierran los locales, nos quieren cerrar la galería, ¿no? ¿Y qué pasa con nuestra inversión si es así, no? Sí, efectivamente. Hay muchas inversiones en riesgo ahí en el centro de Lima. En el caso de los desarrollos de Riscales no es así, ¿no? Y el trámite de licencia es inmediato. Nosotros contamos con todos los permisos municipales para poder funcionar. ¿Cuánto tiempo más o menos se puede obtener en una licencia de funcionamiento? Dado que ustedes nos comentan que ya guardan todas las normas de seguridad. En un par de meses. Un par de meses, ¿no? Vamos a menos para tener un horizonte de negocio. Muy bien. Entonces, ¿va por buen camino el negocio? Va por buen camino. Queremos seguir invirtiendo en el centro de Lima, ¿no? Ya. Y también, este, obviamente, otro tipo de proyectos. ¿Y qué otros proyectos se vienen? Cuéntenos. Estamos a punto, en unos pocos meses, de hacer un nuevo lanzamiento comercial. Y en ese momento te voy a contar qué cosas estamos haciendo, ¿no? Pero siempre involucrados en lo que es centros comerciales. Ese es más o menos el dicho. Lo que pasa es que, efectivamente, no solo eso es el dicho, ¿no? Riscales tiene un panorama más abierto. Residencial, oficinas, oficinas. Ya, pero ¿y en residencial y oficinas? Pero justo lo que te digo, o sea, el comercial es, en el interés inmobiliario, lo más rentable. Claro. Por los precios y los incrementos que usted me está comentando, francamente. Ya sea que servimos para alquiler o para venta, este, los margen son más interesantes, ¿no? Pero estamos viendo, este, otros proyectos, ¿no? En otros regulos. Y en el tema de galerías queremos continuar. No sé si todavía, probablemente, en el tema, este, tecnología, porque Wilson es el clúster y ya no hay terrenos. Entonces, de repente, abrimos a otro tipo de comercio, ¿no? Cuéntenos, ¿y han pensado ir a provincias o están en provincias también? Estamos evaluando en provincias actualmente, ¿no? Ya, ajá. Sí. ¿Y por qué? Tenemos algunas ofertas ahí, queremos evaluar cuál es el potencial comercial del mercado. ¿Qué más les interesa? Arequipa, Chiclayo, Pío. Norte y Centro. Norte y Centro, Huancayo. Huancayo. Perfecto, muy bien. Nos comentará entonces, señor Salas, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti por la visita. Éxitos entonces en el negocio, que siga muy bien. Muchas gracias. Y amigos, una pausa, volvemos con mucho más aquí en el programa. Gracias. 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 Gracias.